Vamos a ver Vamos a ver si alguien se conecta Hola, hola, buenos, buenos días Buenos días, buenos días Bueno, me encuentro aquí con Guillermo Guillermo Sedeña Guillermo Sedeño Ahí buscan su arroba GMO Sedeño Y bueno, pues él Voluntariamente Vino a acompañarnos Para mostrar Cómo rodar más seguro Sobre el carril Del trole bici Estamos en el eje central Y que en realidad las técnicas que vamos a mostrar Son para rodar sobre cualquier avenida con transporte público O sobre cualquier calle Principalmente con transporte público Porque sabemos que es donde Te puedes encontrar un poco más de circunstancias adversas para rodar Pero bueno, pues finalmente como el tema de ahorita Es el trole bici Pues bueno, pues vamos a rodar Con estas técnicas Tristemente con el mal y fallido diseño de este proyecto que hicieron Pero no lo vamos a dejar de utilizar Entonces, pues ya de mi parte Lo que puedo aportar Pues es un granito de arena para que los ciclistas rueden un poco más seguro Entonces, pues aquí con Guillermo Vamos a explicarles algunas técnicas Y él va a ser aquí nuestro ciclista Tommy Para hacer las pruebas Bueno, Guillermo es un ciclista también bastante experto urbano Y conoce muchas de estas técnicas O las ha ido aprendiendo por el tiempo Pero, bueno, pues no son técnicas para Para únicamente gente que va aprendiendo Sino para cualquiera ciclista Que a veces tenemos esas malas mañas Que vamos tomando costumbre del tiempo, ¿no? Entonces, a veces por accidente Los vamos aprendiendo a la mala Y lo que yo les digo es que no es necesario Caerse ni tener accidentes para aprender, ¿no? Se pueden aprender de una manera mucho más segura De manera más inteligente Y guiada, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera técnica que vamos a hacer Pues es cuando tú vienes circulando Sobre un carril de transporte público Pues normalmente estamos circulando sobre la derecha Ya sea confinada, un trollebici Este, o cualquier otra carril Este, y bueno, pues nos vamos a encontrar Con los coches que van a dar vuelta hacia la derecha Entonces, este, si quieres vamos a mostrar el trazo Bueno, que eso yo lo había explicado alguna vez Sobre patriotismo Es, si tú vienes sobre este Vamos a suponer que este es el carril del trollebici Y, bueno, pues estos son los carriles de los autos Y los autos se van a incorporar hacia la derecha Bueno, la primera recomendación básica para bici Lo que tienes que hacer es circular En, no a la mitad del carril Cuando te dicen, ocupa el carril y vete a la mitad No es cierto La mejor recomendación es hacerla en dos tercios del carril Hacia afuera O casi tres cuartos Digamos que dos tercios para tener mejor la referencia O un poquito más cargado De la mitad del carril hacia el lado izquierdo ¿Por qué? Porque entonces Tú vas a ir más cerca del conductor Y va, el conductor puede tener mejor visión de ti Si tú vas pegado hacia la derecha Entonces lo que va a provocar Es que el conductor una de dos O no te vea O piensa que tiene espacio suficiente para pasar Y entonces Si tú vas pegado del lado derecho Te va a encontrar O te vas a encontrar junto con él en esta parte Entonces lo que tenemos que hacer es Siempre circular dos tercios del carril Para ocupar Y acercarte más al conductor Si el conductor viene de este lado Te va a tener una mejor visión Si tú logras ponerte en En el punto ciego El ángulo del punto ciego Entre más distancia tengas Es más amplio el ángulo Entonces si tú vas pegado del lado derecho El ángulo del punto ciego El ángulo del punto ciego Es mucho más grande todavía El campo de visión Entonces entre más cerca Estés pegado del conductor Va a ser mucho mejor Porque te puede salir más rápido del punto ciego Y entonces te alcanza a ver Una de dos Bueno, entonces Cuando tú vienes del lado del conductor Él te va a ver más seguido Y tú vas a hacer este trazo Vienes a dos tercios del carril Y entonces cuando llegas al cruce Si él ya te vio Se va a detener Y no se va a aventar Y tú vas a hacer esto Pasarte hacia el lado derecho del carril Y continuar Y después ya más adelante Volverte a reincorporar A dos tercios del carril Y esto lo que va a suceder Es que Cuando tú hagas esta ruta Si el coche de aquí Aún así se quiso aventar Tú tienes dos opciones Si no se paró Tú puedes continuar Con tu ruta de fuga O tu ruta de escape De este lado Y no tuviste ningún contratiempo Y en el peor de los casos Se va a lograr detener en esta área Pero tú vas a lograr pasar ¿Qué quiere decir? Que durante ciertos metros Que son vitales Tú puedes continuar Con el mismo movimiento Para que puedas circular No importa la velocidad que vengas No importa Si vienes muy rápido O si vienes muy lento Esta misma técnica Te va a servir para cualquiera De las situaciones ¿Sale? Aquí por ejemplo Ah, a ver Este ciclista Venía pegado del lado derecho Y los coches se dieron del lado Se dieron Y le aventaron el coche Entonces pues el ciclista Pues obviamente Tiene que salvaguardar su vida Y se detuvo Y esto ahorita lo vamos a ver Nos pusimos en esta calle Porque observamos Que dan vuelta constantemente Hacia la derecha Entonces Pues muy bien Guillermo Espero que Espero que haya sido Quedado claro Y lo va a intentar ahorita Y vamos a encontrar esto ¿Sale? Entonces Ahora si Ahí trae su bici Vean Una Turismera Bien padre Bien bonita Venoto Y aquí viene otro ciclista Que viene pegado del lado derecho Vamos a acostumbrarnos A ya empezar a circular Del lado izquierdo Dos tercios del lado izquierdo Del carril Porque va a ser mucho más seguro Entre más alejados Estemos de la banqueta Va a ser mucho más seguro Porque vamos a tener Mayor espacio para circular Entonces vamos a ver Si ahorita Vamos a Trata de Trata de a ver Si da vuelta uno ¿No? Vamos a ver Con verde Vamos a observar Como si alguien Trata de dar vuelta A la derecha Si el viene pegado Dos tercios Tres cuartos Un poquito más pegado No tan pegado A los confinadores A los volardos Que pusieron Que son El peor diseño Que pudieron haber hecho Estos volardos Son súper peligrosos Tanto para los coches Y peor para los ciclistas Porque todavía Los volardos Que están sobre reforma Es todavía mucho más Más seguros Porque si te los alcanzas A volar No te desequilibra Tanto la bicicleta Bueno Aquí Ya no pasó Bueno Aquí lo tenemos que hacer Un poquito con más Con más velocidad Y bueno Pues obviamente Esto es Aquí por ejemplo Vieron El automovilista Hace Se detiene Porque ve el ciclista Que va pegado Y entonces ya Te reincorporas ¿No? Vamos a A ver que se Que se venga otra vez Entonces Les voy a explicar Estos volardos Ah mira Que bonito Aquí dando Vean Esto es lo que sucede Porque no No les dan Este ninguna Ninguna sanción ¿Verdad? Nada más Los quieren cambiar El comportamiento Ahí va Entonces Fíjense Por ejemplo Este que viene Del lado izquierdo Viene En su buen sentido Si el taxi Se quisiera dar vuelta Tendría que realmente Aventarle el coche Pero ya lo vio Y lo vio Como lo vio cerca Tendría que ser Muy mala onda Para que realmente Te aventaran Este De manera Que lograras Ahí Si Bueno El BMW Buenísimo ¿Verdad? Vamos a tratar De agarrarlo otra vez Y es de cuenta Que te adelantas Ahí Cuando se empiecen A juntar más coches Te adelantas Junto con ellos Para ir parejo 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 Despacito Despacito Exactamente Porque si Si te agarran parado Ahí en el semáforo No se ve No se ve bien La maniobra ¿No? Bueno Vamos a intentarlo De nuevo Para que sean En condiciones Más o menos Reales Y entonces Les explicaba Este tipo de volardos Si tu quisieras Si tu vienes En el carril Y por alguna necesidad Necesitas cambiarte De carril El espacio Que pusieron Entre los volardos Es muy angosto Ahora Antes Anteriormente Pues tenían más espacio Supongo que los hicieron Más cerca Para evitar Que los coches Se invadieran Pero pues Obviamente Este Pues es más peligroso Porque es mucho más cerca Mira aquí por ejemplo Viene este camión Y Si observaron Ya no le aventó Y se tuvo que esperar Para que El pasara Más despacio Más despacio Para que alcanza Mira ahí viene un taxi Dale 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 Bueno ya no alcanzó Ahí por ejemplo Pues obviamente El taxista Ya lo vio Pero Bueno Ahí ya Ahí ya lo Ahí ya lo pasó Bueno Pues estos volardos La verdad es que son Muy peligrosos Eh Anteriormente Se podía tener La ruta de escape Para el carril A la izquierda Tiene dos situaciones Bien 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 Graves Y ahorita los vamos a Se los voy a mostrar Más claramente Voy a hablar Sobre estos volardos Sobre los hitos Este Porque está también Mal el diseño Y que podemos hacer ¿Sale? Bueno Pues este Esto fue lo que Lo que sucedió Espero que más o menos Se haya visto No encontramos Si vieron Si identificaron Que los coches Se detienen Si quieren dar vuelta A la izquierda Se detienen Ya no se avientan A la mitad Porque si tú vienes Del lado derecho Pues si se logran Aventar Vamos a intentarlo En otro Y ahora Les voy a mostrar Un poquito más adelante Ahora Los que vienen Del lado izquierdo Perdón Los que vienen Del lado derecho Es decir En una avenida Donde vengan De este lado Y se van a incorporar Hacia Hacia el carril Ok Bueno Ahorita entonces Nos vamos a mover Otro cruce Y les voy a enseñar Ahora que hacer En el otro Regresamos En un ratito En unos 5 minutos Chau 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 Donde Chau 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 Sadip casino